Ah, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo Salgo, eh, Carlitros, salgo ya, eh Vale, vale, ya estoy fuera Y Sergio, Bachi, ¿no sabes nada o qué? No, 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 que no podía hoy Está con Maduro, ¿no? Sí ¿No ves? No me cago Buena Jordi ¿Eso por qué es? No me va a la caja de cambio No entiendo por qué Hostia, ¿vueles tú, Pachi? Es que viene por detrás un Ferrari, ¿sabes? Oye, la caja de cambio no se os queda pilla a veces, tío Pues aquí es donde empieza a bajar la marcha Que me va a joder, me va a joder el puto Ferrari la vuelta rápida, ¿sabes? ¿Quién dice que tengo la derecha, tío? Es que es la izquierda, tío Joder, tío, me va a joder la puta vuelta rápida ahora al Grudgen, tío Se me cago su padre Me cago su padre No, no, no No, no 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 si puedes entrar entrar entra entra tienes que tener que dejarte invitar a unirte y tienes que darle a tu a tu buscar a tu piloto guau 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 cuidao bus te deja o no hasta ahí tampoco a ver estamos a tiempo de salir que sólo llevamos un par de vueltas solo como queráis no te deja estar en modo espectador y ver el volante y darle al cuadrado salí vale y al salir le deja o no por si algún bau la ha dejado tiene que dejar a él también tío está con el eco mejor eso me cago la pelota fio mi madre a la pelota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguien sale de boxers! ¡Leclair! Despejando el box, el coche está listo para salir. Joder, 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 la vuelta, tío. Joder, tío. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, hombre, habrá que hacer algo con Xavi, ¿no? A ver, voy a hacer una vuelta y le aviso, pero a ver qué hice. Bueno, voy a sentar aquí en el ronco a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto. ¿Estás ahí, Carlitos? Sí, 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 sí. Carlitos está muy fuerte. No porque esté en McLaren, ¿no? Pero... Aparte, en estrategia de equipo, somos de los mejores. Tengo aquí el rebusos. Tengo aquí el rebusos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué combustible! ¡Maclaer! Ya salgo detrás de Carlitos. De Carlitos, me haces de lanzadera, tío, ahora. Perfecto. Te pillo el rebusos, ¿vale? Sí, hasta Leclerc aquí. ¡Uf! Mira, Carlitos, tienes a Leclerc detrás, ¿eh? No te metas en líos, Carlitos. ¿Has hecho tiempo, Jordi? Sí, bolsadilla, ¿ha hecho tiempo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que te hará 8 minutos, por ahí, ¿no? Carlitos, pásame tú mejor, que tú vas más rápido. Yo te cojo el rebusos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es lo que pueda, el rebusos. ¡Jajaja! Tú ves, tira, tú, Carlitos, no frenes. Tú ves a lo tuyo, ¿eh? ¡Jajaja! Vale, birra, eso es compañerismo. ¡Hombre! ¡Uh, Sadi, tío! Cabrón, me va a coger el rebusos y le va a venir de puta madre, ¿eh? Ya está, yo ya me rindo. Entrar en boxes en esta vuelta. ¿Cómo se entrecota? Vale, entro hacia la vuelta. Pues no lo sé, brogué. Era unos 5 minutos o algo así. Va, va a quedar sin gasolina en mitad del circuito, tío. No es tan fácil, tío. No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil, tío. ¡Uh, mira, donde salgo de la pista! exactamente quedan cuatro minutos qué bueno el audio con el ramón qué molesta bach y ahora le vale y mira que me apartaba dios coño digo me apartado y listo de combustible ahora mismo llevas el depósito vacío este agundo hola pero quién ha quedado segundo carl no no mejor vuelta carlitos me cago la venta ojo carlitos que está fuerte carlitos está muy fuerte yo no he quedado atrás no te veo tío ojo no te veo tío ahora que no te has quedado atrás no te veo tío no te veo tío no te veo tío ¿Te has quedado frenado o algo? Estoy intentando mirar por el retro pero no puedo No te veo bien, me están tapando la gente Ahora te veo Ahí frenado o mal frenado, tío Ahora Pues voy a Pero vamos a ver los tiempos Porque esto va a ser imposible Madre mía, tío Sector 1 ¡Hala! ¡Ojito, Pachi! Esto ya es Ya no merece la pena salir ya aquí Porque Es imposible ya ¡Ojo, Irra, eh! 5 centésimas, eh, poquito, eh No has estado ahí, eh, Irra Vale, voy a Voy a más, tío Después de la lesión Hostia, el primer sector Ya ahí más ¿Qué pasa, Pachi? Bueno, eso ya no lo superan, eh, Pachi ¿Cómo? No Morena, Apache Sali Se salió Sali A ver, vamos a ver los sectores El tío también está por ahí Décimo Eres H El tío está entrando en boxes Y ojitos a ver muy buen tiempo ha hecho carlito ese tío lo ha pasado, Sadie se ha ido otra vez, ¿sadie lo se ha ido? 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 ¿sadie? ¿sadie lo se ha ido?